mis queridísimos Pisces que nos dice el universo maravilloso pues místico amable inicios nuevos de grandes cosas Neptuno va a estar contigo todo el año fertilidad de inspiración y todo lo que tú quieras porque vas a traer una dualidad con Júpiter que no te van a soltar y gran éxito para seguir adelante todo el mes de marzo y yo te puedo decir que todo el año así de que mejoras muchas necesidades y pues nuevas inspiraciones el inicio de ayudar se van a abrir nueva abundancia muy pero muy favorecedora para ti que nos dicen estas cartitas tan maravillosas pues sí que verdaderamente anda sensible que eres muy místico muy mística conclusiones importantes que te van a dar confianza muchísimo equilibrio abre tus brazos porque pues muchos te van a dar una libertad sobre todo de salud de dinero de trabajo y de grandes amistades en esta carta tú tienes grandes percepciones maravillosas porque sabes unir pensamiento en la forma que tú hablas por esas visualizaciones esas visualizaciones esas esos dones esos talentos eres una sanadora eres un sanador que ahorita en este momento todo se te está proyectando se te está dando al 100% y debes de aprovechar totalmente todo lo que está llegando a tu vida así de que adelante con estas percepciones tan hermosas y tan maravillosas mira no más que arcángel bueno lleno de creatividad muy buena energía y superación y pues despiertas un éxito extraordinario así como va caminando el mes así vas a estar tú el 11 de marzo y 12 de marzo sorpresas extraordinarias que vas a recibir subes y subes y subes en todo lo que te propongas durante todo el mes creatividad dinero trabajo salud abundancia amistades todo lo que venga tu pensamiento subes y subes y subes durante el mes negocios contratos victoria fluidez y todo el poder para ti lo más recomendable pues es que tú estés sano que estés sana y que sigas caminando con una energía verdaderamente fuerte poderosa que se está se te está manifestando en este momento mira no más andas demasiado creativo demasiado creativa y compartes y das y pues yo digo que no te desgastes tanto tienes que llenar tu vida para poder dar a los demás vas a tener unos reencuentros unos alivios una fluidez y muchísima prosperidad en esta creatividad que está totalmente contigo en este momento así de que agarra tu creatividad da gracias verdaderamente a la luz del universo divino para que se te abran las puertas de todos los decretos y de todas las cosas que tú quieres hacer y decir y llevar a cabo realmente pues anda con mucho cuidado en esta evolución de el amor en el amor porque te llegará más o menos como a mediados a finales del mes una cuestión de lío en el amor con las amistades yo quiero que te cuides bastante porque pues el primer paso lo van a dar personas ajenas a ti en esta evolución del amor tú vas a sentirte como muy feliz como muy contento muy contenta y ándale que se te presentan situaciones pues un poquito de escandalitos por ahí que llegarán muchas dudas a tu pensamiento muchas situaciones que dices caray que me está sucediendo pues en esta evolución tan maravillosa que estás teniendo espiritualmente y en todos los aspectos pero aquí baja un poquito en el terreno del amor y pues no te metas en situaciones de discusiones simple y sencillamente hay que llevar las cosas tal como son y seguir adelante con esta creatividad que Dios te está regalando en este momento dinero debes de llevar muy bien el trabajo relacionado con el dinero todo se te da y vas a seguir adelante adelante sobre todo en este equilibrio del yin y del yang es el momento del equilibrio perfecto tú vas a saber durante todo el mes que para qué lado trabajar para qué lado hacerte para qué lado fluyes para qué lado es tu conveniencia principalmente la conveniencia definitivamente porque el equilibrio perfecto lo tienes eres un ser una persona hermosa una persona maravillosa excelente extraordinaria que si pudiéramos estar todo el tiempo con piscis tanto mis piscis hombres y mujeres pues es la forma más agradable más sencilla más apapachable más mimosa y generas esa energía maravillosa todos los demás así de que pues sigue con este equilibrio no te salgas de tu equilibrio por favor para que no tenga sorpresas que realmente pues no te corresponde si vas a estar fuertemente en una luz que te mande el universo divino de un equilibrio primero la carta anterior te están dando un yin y un yang y en esta carta te llenan de sabiduría con mucha luz en todo tu ser que realmente amistades al final de marzo va a crecer una gran admiración por ti seas hombre seas mujer hay una gran admiración creas una gran adaptación y una rapidez mental que te va a llevar al éxito increíble social y económico así aseguras todo el año fíjate bien iniciando el año casi casi neptuno y júpiter empujan y van caminando juntitos igual vas a continuar tú asegurando todo lo social con el dinero todo el trabajo con el dinero porque te va a estar empujando neptuno y júpiter todo el año así de que debes de sacar provecho de todas las situaciones que te lleguen con bastante inteligencia bastantes decretos positivos situaciones verdaderamente positivas para que tú puedas seguir adelante vamos adelante con esa energía maravillosa audacia debes estar relacionándote más de lo normal porque llegan muchísimas pero grandes oportunidades así de que permítete soñar con el éxito permítete decretar el éxito y que no te haga falta nada realmente tú tienes que continuar y continuar y continuar en estas maravillas que te están entregando así de que adelante y pues en cosas del corazón te vuelven a decir mucho cuidado porque pues más vale que vayas con pies de plomo para seguir pues enamorándote y pues no hay que confundir amistad con el amor debes de señalar quién es tu amor quiénes son tus amistades y no provocar situaciones de celos y no provocar situaciones inestables esta carta es maravillosa porque tú sí sabes sentir la energía cuando llega verdaderamente tú sí sabes sentir cuando esta energía gira y gira y gira a tu alrededor tú nomás con visualizar con ver con sentir con palpar inmediatamente te das cuenta de esta energía tan maravillosa que te lleva a un camino de movimiento de la vida extraordinariamente neptuno tu regente y júpiter es el de la suerte que están pues grandemente en una gran armonía y más en esta danza tan maravillosa te están dando todavía más energía más entusiasmo y logras todos los objetivos que tú quieres regalos maravillosos bueno andarás demasiado compasiva demasiado compasivo con todos los demás pero también vas a andar autoritario vas a andar autoritario vamos a equilibrarnos yo te propongo equilibrio vas a andar muy creativo muy creativa y quiero que estés positivo positiva para continuar en este equilibrio regalos ocultos que el arcángel te va a regalar y que tú los vas a ver lo interno y lo externo andará en una gran armonía como neptuno y júpiter que no te van a soltar durante todo el año pues así vas a andar tú con esa armonía maravillosa ya que pues los regalos de los arcángeles son increíbles y maravillosos mira nada más que carta bueno vienen inicios nuevos verdaderamente valiosos porque tienes un gran valor emocional y psicológico pero todos estos inicios nuevos vienen directamente de la luz de dios y también lo tienes que demostrar ante todos los demás porque para eso tienes talentos tienes dones tienes energía tienes éxitos que estás caminando para poder ayudar a todos los demás en una energía verdaderamente maravillosa y extraordinaria todo lo que tú te estés proponiendo se te va a dar logros maravillosos extraordinarios así como te dice esta cartita debes de tomar decisiones y pues debes empezar a madurar un poquito más porque hay una reconstrucción total dentro de ti así de que esto es maravilloso porque no importa la edad que tengas va a entrar esta luz pero fuertemente de reconstrucción y la debes de tomar es el momento de decir todo lo que sientes y nunca me debes de dar pasos para atrás tus logros son verdaderamente importantes y quiero que los continúes y que sigan adelante mira no más que carta tan hermosa llena de protección de nueve corazones en donde el tronco verdaderamente eres tú en este tronco te están dando toda la divinidad toda la energía verdadera de pues de la luz crística observado por el universo maravilloso y sanaciones sanaciones que tú primero vas a recibir y después tienes que dar para los demás fíjate como toda en dos tres cartas de la tirada que llevamos te están avisando que vas a seguir con dones sanadores felicidades en una gran transmutación verdadera con una protección de ángeles arcángeles y coros celestiales totalmente maravillosa y maravilloso para ti mensajes positivos verdaderos extraordinarios están llegando estas noticias para ti en este momento así de que pues vas a andar con una gran inspiración muy amable con inicios nuevos bastante misteriosos que te encantan porque sabes entender los misterios del universo y pues todo el universo y pues todo el año vas a tener una fertilidad de inspiración en todo lo que tú quieras recuerda que júpiter empuja empuja verdaderamente con la dualidad de neptuno para que tú estés favorecida favorecido totalmente y pues mira nada más guau de bonito de precioso dos energías fuertemente representando para ti la luz maravillosa del universo divino se vuelve a presentar la luz crística dentro de ti observando por todo los ángeles arcángeles y coros celestiales y vuelve a manifestarse el arcángel Rafael en sanaciones maravillosas verdaderamente hermosísimas pues esto es algo increíble y maravilloso porque la sanación está completa en ti físico mental espiritual y en cualquier aspecto que lo digas sabes que es lo mejor que hagas tus decretos decretos positivos decretos en abundancia total y decretos para seguir adelante marzo para ti verdaderamente extraordinario y cuídate cuídate y realmente si sientes algunas energías por ahí pues pídele al arcángel Miguel que venga y que te ayude pero si unes a todos los ángeles arcángeles y coros celestiales que vengan a ti en este momento ahora en este instante bueno pues que más cuidado y que más protegido que todos en conjunto realmente debes de ser gentil contigo mismo contigo misma porque a veces exageras en dar a los demás y tú eres importante para toda la energía que Dios te está mandando así de que sea más gentil contigo te lo propongo a partir de este momento y en cuanto pidas lo que tú quieres fíjate nada más lo que te están diciendo pide con fe pide en oración vas a recibir todo lo que tú estés pidiendo al universo divino y yo digo que sí porque estás en un momento de cosechar todo lo que tú has dado con una gran sonrisa vas a estar rodeada y rodeado de grandes amistades haciendo propuestas de negocio totalmente y con todo el amor que te va a llegar de la luz del espíritu santo maravilloso pero lo más importante esta es tu luz esta representación en esta lámina tienes una luz maravillosa dentro de ti sanadora sanador muy comprensiva muy comprensivo con todos los demás sabes guardar silencio en el momento oportuno sabes dar ese abrazo de amistad de amor de cariño de compasión con todos los demás luces tremendamente con esta luz que sale de tu ser que sale de tu corazón yo quiero que sigas adelante como un guerrero como una guerrera y que maravillosamente se te está dando todo no se te olvide sorpresas el 11 12 sorpresas el 22 y vas a seguir con más sorpresas en el mes de marzo apóyate en la luz de dios y verás que te vas a dar cuenta de todas las sorpresas mis amadísimos pisis hombres y mujeres si les está llegando su collar no más lo único que les pido que me tengan poquita paciencia porque pues todo lo de paquetería pues lleva su proceso de un día o día y medio pero estoy muy contenta porque todos están aprovechando lo del collar el collar me siguen preguntando que para qué sirve yo con todo mi amor te lo vuelvo a explicar ayuda a energías negativas que no te lleguen te da equilibrio total mejora la circulación sanguínea incrementando el nivel de oxigenación quita dolores de columna vertebral de huesos y te vuelve a equilibrar normal promueve la regeneración de tu cuerpo normaliza las funciones vitales y el sueño lo puedes traer todo el día y el que no lo quiera mostrar lo puede traer dentro de su ropa interior para que la energía siga 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 por favorcito les vuelvo a explicar una y mil veces esto lo hago con todo mi amor y con todo mi cariño así de que pues vamos a equilibrar energías biológicas normalizando la presión la circulación y el ph de tu cuerpo favorece el razonamiento y la agudeza mental así de que pues ahí los que se les está bajando todo lo mental vamos a equilibrarlo reduce y disuelve depósitos de grasa en tu cuerpo y totalmente te quita el estrés y todavía puedo seguir con más recomendaciones que este collar es un magnetismo normal natural energético y lleva toda la energía total con la que yo trabajo con los ángeles arcángeles y coros celestiales y ya ya hay personitas que lo están usando pero por favor les pido un poquito de paciencia todas las personas que quieren el collar no me hables por teléfono entra directamente a mi whatsapp y se nos facilita todo el número es signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55 y vamos a sanar perfectamente bien porque por eso se puso en nuestro camino esta energía magnética para tu recuperación total mis amadísimos piscis y piscianas no se les olvide que vamos a la competencia del 15 de marzo que ya está próxima así de que vamos a entrar a dar vistas a dar buenos este pues por lo menos de decirme tu nombre completo de donde eres para que estés participando en esta competencia tan hermosa te repito mi número signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 dale like en la página del oráculo de raquel suscríbete toca la campanita y lo más hermoso comparte todas estas maravillas en tu entorno y como siempre te digo te veo a la próxima